Tres clases, las próximas tres clases, y vuelve a estar yo con ustedes acá, en la pantalla, pero Delia le va a dar tres clases, y después Zuli, la tercera clase, después creo que viene el parcial, escrito, y creo que después se encierra ya, creo que un par de clases más después se encierra ya, ¿sí? Así que la idea es que ahora veamos un resumen de lo que es el periodo, esto ya lo vieron ustedes en Materno 1 seguro, ¿sí? Que es el periodo de dilatación, ¿sí? Bueno, ¿qué es? Es el proceso que se inicia con el trabajo de parto, ¿sí? Hasta la expulsión de feto, ese es el periodo de dilatación, ¿sí? Los tiempos después lo van a ver más adelante, ¿sí? Hoy vamos a ver más que el periodo de dilatación, o sea que empieza cuando inicia el trabajo de parto, ¿y cuándo inicia? Cuando empiezan las contracciones, pérdida del tapón mucoso, previo al descenso sería, ¿no? Como la peli se está preparando para el viaje del feto para que vaya saliendo, ¿sí? Es un proceso que inicia entonces con el trabajo de parto, eso es el periodo de dilatación, ¿sí? Bueno, sigamos avanzando. En donde... Todos saben ya... Ustedes lo hacen en práctica, ¿no? En práctica no llegan a ser todavía. No, en práctica no. Sí, no, profe. Entonces, en cada servicio de obstetricia, cada hospital así de obstetricia, hay una sala de dilatación, ¿sí? De hecho, la Sardá, por ejemplo, tiene una sala tremenda de dilatación donde están todas las chicas esperando para tener, que ya empezaron con el trabajo de parto, ¿sí? Con el periodo de dilatación, ¿sí? Entonces, o sea que la embarazada puede estar en la sala de dilatación, ¿sí? ¿Qué es eso? Es el sector donde ingresan las embarazadas una vez que empezó el trabajo de parto, ¿sí? Y ahí están esperando, esperando con control permanente, ¿sí? Hasta que llegue el momento de que pasen a la sala de parto, ¿sí? Sí, sí. Bueno, entonces puede... ¿De dónde pueden ingresar? Lógico, del domicilio. Tal vez haya un parto programado que el médico, la médica le dice, mirá, aparece tal hora que te voy a esperar, por bien inducen el parto. Eso siempre depende, cada embarazo es diferente, cada parto es diferente. Puede estar en la sala de dilatación proveniente de la guardia, ¿sí? O de la sala de internación, tranquilamente. El domicilio, de la sala de guardia, o tal vez esté internada en la sala de internación, ¿sí? Son los tres sectores que uno puede ingresar a la sala de dilatación, ¿sí? Acuérdense del preparto. Ok. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta que empezó el periodo de dilatación? O sea, el trabajo de parto, ¿sí? Sencillo. Con el aumento de la dinámica de las contracciones, ¿sí? Las contracciones... Sí, te escucho. Yo, por ejemplo, cuando fui a tener a mi nena, yo estaba como un día normal y fui, y ya tuve contracciones sin dolor. O sea, yo sabía que tenía la contracción porque la panza se me ponía dura, porque después no tuve dolor ni nada. Me pusieron la medicación para intensificar las contracciones, pero yo nunca sentí nada en ningún momento. Mejor, sí. Sí, está bien. El embarazo y el parto es lo más normal, ¿sí? Es lo más fisiológico que existe, ¿sí? Solo el ser humano complicó todo esto, ¿sí? O sea que, aparte, la contracción existe en el embarazo. Eso es cuando se te endurece la panza, cuando el bebé se mueve. Eso son contracciones, ¿sí? Pero no son válidas todavía para la expulsión, para el trabajo de parto, ¿sí? ¿Cuándo nos damos cuenta que empezó el trabajo de parto? ¿Sí? Cuando aumenta la dinámica de las contracciones. ¿De qué manera? La frecuencia de las contracciones, la duración de las contracciones, ¿sí? Y la intensidad de las contracciones, ¿sí? Ahí nos estamos dando cuenta que algo está pasando. Cada rato que se repite, se repite, y la embarazada se da cuenta. Se da cuenta. Porque ya sabe cuándo cambia un poco la dinámica de la panza, ¿no? ¿Sí? Se da cuenta. Y un poco, acá tiene. O sea que la frecuencia es el espacio que se da entre pico y pico, ¿no? El espacio, el tiempo que se da entre contracción y contracción. La dinámica es la duración, ¿sí? Y la intensidad es la altura de la onda, ¿sí? Por eso hablamos de frecuencia, duración e intensidad, ¿sí? Eso valora la enfermería y cuando empiezan las contracciones. Si una vecina nos llama a ver cómo está, cada tanto te da. ¿Cómo te daba? Cada media hora, buena hora, cada cinco minutos, bueno, listo, ya estás lista, ¿sí? Claro, falta la dilatación, ¿no? ¿Sí? Bueno. La dilatación, ¿sí? Tensión al dedo. O sea, con una dilatación de cuatro centímetros estamos en una fase latente todavía. Está empezando recién el trabajo de parto, ¿sí? Ahora vamos a ver después los cuidados de la enfermería al respecto en cada fase. Los cuidados de la enfermería para el bebé y para la mamá, ¿no? Para la ruta de la madre, ¿sí? La fase activa, como dijimos que tiene que ver con la dilatación del cuello uterino, ¿sí? Ya aumenta de cuatro a siete centímetros, ¿sí? Está aumentando ya, ¿sí? Hay que empezar a apurarse, ¿sí? Y si esto se da, si se da con más frecuencia la dinámica de las contracciones, como que ya estamos llegando a la expulsión, ¿sí? Después en la fase de transición, ya la dilatación es de siete hasta diez centímetros de dilatación del cuello, ¿no? Ya el chico está para nacer. En ese momento ya se pierde el tapón mucoso y la bolsa no está rota espontáneamente, se rompe la bolsa y ya aparece la cabeza del chico y vamos a... Si no estamos en la sala de parto hay que estar ahí, ¿sí? A veces en la cama de internación pierde el tapón mucoso y rompe bolsa. A veces en el camino de la camilla o silla de ruedas a la sala de parto pierde el tapón mucoso o rompe bolsa. Por eso esto se hace directamente en la sala de parto, ¿sí? Hay dilatación, hay contracción, pierde el tapón mucoso y la bolsa no está rota. Entonces a veces usan, a veces con los dedos o con una pinza, sin lesionar, ¿no? Traten de fisurar la bolsa y ahí ya pierde el líquido y sale el chico por arrastre directamente, ¿sí? Si el embarazo es normal, no hay problema. El tema es cuando es un parto distóxico, que tiene que ver con la presentación del chico, que tiene que ver con las patologías agregadas como que vimos nosotros estos días, ¿sí? Ahí sí se complica el tema. Si es un parto normal y rompió bolsa, va a la sala de parto y el chico nació, ¿sí? ¿Está? Entonces hay tres fases, la fase latente, fase activa y fase de transición en el periodo de dilatación, que tiene que ver con la dilatación del cuello. La fase latente es de 0 a 4 centímetros de dilatación, la fase activa de 4 a 7 y la fase de transición de 7 a 10 centímetros de dilatación. Es propicio para el nacimiento. Bueno, en la fase latente un poco, esto es un resumen, ¿no? Fase latente, ¿qué controles hace la enfermería en la embarazada, sí? En principio, valorar las contracciones, ¿sí? La duración, intensidad, ¿sí? La otra cual era, la frecuencia, ¿sí? Las contracciones y valorando eso, ¿sí? ¿Cómo están las membranas? ¿Cómo está la bolsa? Si rompió bolsa, si no rompió bolsa. Si rompió bolsa, como si hay que apurar un poquito el tema, ¿sí? Pasar de una fase a otra rápidamente, ¿sí? Valorar cómo está la paciente de ánimo, si está motivada para el parto, si está preparada para el parto. Con esto tiene mucho que ver, y esto ya lo saben ustedes, con el control previo, ¿no? El prenatal, el curso de psicoprofilaxis, todo eso que tiene que ver con la preparación para el parto, ¿sí? Valoramos cómo está el abdomen, ¿sí? Si está bien, ¿sí? Eso nos va a dar muchas cosas, hasta el tamaño del feto, el descenso del chico, nos va a dar todos esos parámetros, nos va a dar, si miramos un poquito la panza como está, palpando simplemente la panza como está, ¿sí? Y después los signos vitales, ¿sí? Cómo está la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, si es un embarazo complicado, vas a tener la faja del monitoreo, ¿sí? El monitoreo para ver cómo están los latidos del chico, ¿sí? Con el estetoscopio de espinal, el médico o la obstétrica, oscultan y ven cómo está el latido del chico, es importante, ¿sí? Que en el canal de parto el chico esté vital para salir tranquilamente sin ningún problema, ¿sí? Esto acá vimos con respecto a la embarazada, con respecto al chico, al feto, en la fase latente también, controlar la frecuencia cardíaca, ¿cómo la vamos a controlar? Generalmente le ocurre con una faja, uno con el monitor ese que está al costado generalmente de las camas de los embarazos complicados, que con él la faja la tiene puesta, la faja con el sensor la tiene puesta, y simplemente prenden el monitor y ahí escucha el sonido del chico como está latiendo la frecuencia cardíaca. O cuando la mamá, acá dice, cuando lo solicita a la madre, cuando la mamá quiere escuchar el sonido latido del corazón del chico, lo ponemos nosotros, lo prendemos y va a escuchar a la mamá y eso le va a tranquilizar, ¿no? ¿Sí? Ante cualquier cambio de contracción es fundamental también escuchar al chico, ¿sí? Vemos que las contracciones disminuyeron, aumentaron o tuvieron las contracciones, escuchar el latido del chico para ver cómo está el nene que va a viajar, ¿no? Está probándose para el viaje, ¿sí? Y también generalmente se toman los controles del latido fetal posterior a cada cambio de cada contracción, ¿sí? Y cuando se rompe la membrana, ¿sí? También vemos cómo está el latido del chico. Siempre controlando porque está inminente el nacimiento, ¿sí? Con respecto a la fase activa, los controles de la madre, signos vitales de vuelta, controlamos cómo está, si está preparado, cómo está el... Si tiene un componente hipertensivo, controlan la hipertensión como está, si está sudorosa, las frecuencias respiratorias... Todo tiene que ver con lo previo. Si vemos a un paciente que tiene una patología agregada, bueno, hay que controlarla. Si viene con una borragia, controlarla con más razón, ¿sí? Si es una asmática, por ejemplo, ver cómo está la parte respiratoria, el oxímetro, colocar un saturómetro para ver cómo está oxigenando, ¿sí? Todo tiene que ver con lo previo de la paciente, ¿sí? Porque cada parto, cada embarazo es diferente, cada parto es diferente, ¿sí? A veces se hacen bolos, si estuvo, por ejemplo, con goteos de oxitocina o de otra droga que le ponen en periodo de dilatación, generalmente retienen, con la ayuda del descenso del chico, presionan la salida de orina y retienen orina y hacen un bolo vesical, ¿sí? Entonces, ver cómo está la distensión de la vejiga, si tiene o no tiene, preguntarle si quiere hacer pis, a veces está necesario colocar una sonda vesical, depende de qué patología tenga, cómo venga el embarazo. Piense que un embarazo normal, esto no pasa, ¿sí? Todo es natural, ¿sí? Observar la dilatación como está, en este caso lleva al médico, ve el cuello, se borra. ¿Vieron que el cuello tiene una forma? ¿El cuello tiene una forma? El cuello se borra totalmente, se pone todo, no va a ser vertical, se pone todo horizontal el cuello, eso hay que valorarlo en el periodo de la fase activa, ¿sí? Y el feto ya va a estar presentado, ya va a estar descendido ya, descendido, puede haber roto la bolsa, perder el tapón mocoso y ya está descendido, ¿sí? Ya está evolucionando el trabajo de parto, ¿sí? Ver cómo está la madre, ¿sí? Si está preparada, Gordi, si está preparada, que necesitas, que necesitas que te ayudemos, empecemos con las contracciones realmente efectivas, ¿sí? Para expulsar al chico, ¿sí? Eso con respecto al cuello de la madre en la fase activa. ¿Qué encontramos al feto? Simplemente cómo está el bebé, ¿sí? Los tonos cardíacos, el monitoreo, si vemos signo de alarma, el chico se detiene, vemos algo raro, hay que monitorear permanentemente al chico, dejarlo puesto con el sonido del latido, ¿sí? Avisar al equipo que algo está pasando en el canal de parto, con el paciente, ¿sí? Administrar oxígeno a la mamá, ¿sí? Para ayudar un poquito. Tal vez el chico está haciendo un cuadro de hipoxia, entonces habría que ayudar a la mamá con una mascarita de oxígeno, una bigotera, una pieza nasal de oxígeno, para ayudar también al bebé, ¿sí? Y, bueno, hay que explicarle a la mamá que por ahí va a querer saber todo, qué me están haciendo, ¿sí? Explicarle que esa mascarilla que tiene es para dar oxígeno, ayudar al bebé, para que se haga más tranquilo, ¿sí? Porque ante cualquier signo de sufrimiento fetal, el chico, ¿qué hace? Se mueve, se mueve, se mueve, y está inquieto incoordinadamente, ¿sí? O después se queda muy quieto, ¿sí? Mientras se mueve no pasa nada, el tema es que no se quede tan quieto, ¿sí? La fase activa. En la fase de... ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quería hablar? En la fase de transición, entonces, realmente a la mamá ya están, las cartas ya están echadas, ¿sí? Están echadas, hay que esperar que salga el bebé, ¿sí? Entonces, apoyar a la madre emocionalmente, que conserve el control, y esperar realmente nada más que en el momento del parto. Bueno, a veces se le pregunta previamente si quiere que ingrese a alguien, depende de quién es la institución, ¿no? Si quiere que ingrese el marido, la pareja, ¿sí? Que ingrese gente que va a ayudar, ¿no? No gente que complique el estado emocional de la paciente, ¿sí? De la parturienta, ¿sí? A veces el padre quiere entrar, o la pareja, sería, ¿no? Para ayudar, a veces, si va a ser de ayuda, que ingrese. Si va a complicar la vida, que no ingrese, espera afuera, ¿sí? Y bueno, y esperar nada más que un momento del parto, ¿sí? Lo cuido de la madre, ya en el canal de parto está el chico. Y bueno, puede haber problemas en el canal de parto, ¿sí? Puede ser la episiotomía, puede cortar, después suturar, puede haber hemorragia, ¿sí? Tal vez, si es un parto controlado, un embarazo controlado, un parto controlado, va a estar todo bien, por no que haya una patología previa. Pero, si es un parto no controlado, puede no encontrar que el chico se encaja y no sale, ¿sí? Hay una desproporación pélvico-fetal, ¿sí? En ese caso, rápidamente, uno va a una cesárea, ¿sí? Pero rápidamente, hay que llegar a seguir al cirujano, el cirujano corta la panza y sale el chico por arriba, ¿sí? Y, con respecto al chico, en el periodo de transición, ver permanentemente cómo está el chico, cómo va saliendo, qué posición está, si ya está encajado, si va descendiendo, ¿sí? Saben que hay varios momentos en el trabajo de parto, ¿sí? En el descenso también, los periodos del parto. Y controlar nada más al chico que vaya saliendo y después ver cómo sale, ¿sí? Después, cuando vean recién nacido, todo eso lo van a ver. Cuando vean la sala de parto, lo van a ver todo esto de vuelta, repetir todo esto. Por esto, un periodo que se da rápido. Dilatación y parto es un periodo que se da a veces en minutos, ¿sí? En 10 minutos el chico nace, ¿sí? Después, bueno, ¿cuál sería el rol de nosotros en la sala de dilatantes? Bueno, recibimos el embarazado, le hacemos una serie de preguntas de rigor, ¿cómo está? Bla, 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 ¿de cuántas semanas? ¿Rompiste bolsa? ¿Está con contracción? O sea, hacemos una valoración. Realmente hay un cuadro que se escribe, un gráfico que se escribe, en un gráfico se escribe todo. Toda la información que necesitamos nosotros para los momentos de la dilatación y el parto, ¿sí? Ubicarla en la unidad, o sea, signo vital y ni hablar, ya lo saben ustedes, signo vital y ni hablar, identificar la embarazada, se está usando mucho las pulseras, por esa misma pulserita de plástico que tiene la mamá, después le colocan al nene, otro, con el mismo código, QR, le colocan a la mamá también, o sea, eso es una cuestión de robo de bebé, toda esa historia de pérdida de bebés, todo eso, para ubicar enseguida a la madre y al bebé. Lo ubicamos en la unidad, esta es la unidad, este es el armario, este es el bolso, el baño, hasta allá, porque a veces pasa que el periodo de dilatación demora, ¿sí? Puede demorar de minutos hasta horas, ¿sí? El periodo de dilatación, ¿sí? Más si viene complicada, más si la embarazada no está muy convencida del parto, ¿sí? No está emocionalmente preparada, todo eso, a veces demora todo, o algún otro escondimento que puede agregar desde el punto de vista patológico, que complica la dilatación y el descenso del bebé, ¿sí? La posición que puede adoptar la mamá, la futura madre, es indiferente, cada embarazo diferente, cada persona diferente, quiere caminar, camina, querés escuchar música, escucha música, querés sentarte, sentate, querés acostarte, sentate, ¿sí? Y ahí empieza, ves que por el pasillo hay gente que camina, ¿sí? Gente que está sentada, gente que está comiendo, gente que quiere escuchar música, es indiferente la posición, respetemos la decisión y los deseos de la embarazada, ¿sí? Bueno, le controlamos los signos vitales, como ya dije, pero bien preguntar si tiene un antecedente de la normalidad en signos vitales, ¿sí? Si es asmática, si es un EPOC, por ejemplo, si es una hipertensa, una apresión interrenal, una cardíaca, todos esos datos hay que tenerlos, ¿sí? Es válido porque después si hay complicaciones en la sala de parto, ayuda esos datos, ¿sí? Porque no pasa una droga y la patología que tiene no permite que pasemos a droga, es que está contraindicada, así que todo eso tiene que ver. Respecto al rasurado, no se usa mucho, generalmente las embarazadas ya van preparadas, ¿sí? Una época, me acuerdo, me lo enseñaba a nosotros en la parte de la obstetricia, el rasurado, por favor, el rasurado, enema según norma, eso como ella no se usa, ¿sí? Generalmente el médico que va llevando, la médica que va llevando, o la enfermera, el enfermero que va llevando a la paciente, le va diciendo, andá preparándote, no comas el gran asado el día anterior, que comas cosas normales, pues claro que mucha hambre no va a tener, ¿sí? Pero cada embarazada es diferente, que por ahí alguna llega lleno de comida, ¿sí? Entonces esto se va manejando, ¿sí? La institución ya no, generalmente ya no rasura, muy raro que rasura, en caso de emergencia, a veces rasuran, y con el enema pasa lo mismo, ¿sí? Muy raro, ¿sí? Si está bien controlado el embarazo hasta el momento del parto, no pasa, ¿sí? Estos temas, ¿sí? Bueno, en las áreas de la tante ya dijimos, confección del gráfico, ¿sí? Los datos personales, al ingreso de la paciente, ¿sí? La fecha de última menstruación, frecuencia de latido fetal, tensión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura materna, ¿sí? Estado del cuello, ¿sí? Cómo está, eso preguntamos, si vemos, aparece la obstétrica o el ginecólogo, o el partero, que va a controlar, preguntamos, ¿qué dilatación tiene? ¿Este cuello está borrado el cuello? ¿Ya perdió el tapón mucoso? ¿O no? ¿Sí? A veces, controlando los apósitos, uno se da cuenta que se encuentra con el lado gelatinoso, ¿sí? Espeso, eso es el tapón mucoso que perdió, ¿sí? Y si no rompió bolsa todavía, no va a estar mojado, ¿sí? No, no va a estar mojado, pero si, si está, si está, si está, roto el tapón mucoso, va a aparecer todo el apósito, todo mojado, ¿sí? Todo mojado. Bueno, sigamos avanzando. Después, bueno, en la sala de, entonces de dilatantes, de dilatantes, ¿sí? Seguimos controlando las contracciones, ¿sí? Controla y hidratación del cuello, ya lo dijimos, a veces induce con ocitocina, según necesidad, no, no es recomendable, pero si hace falta, eh, se, se da esto para favorecer un poquito las contracciones y la dilatación, ¿sí? Eh, se hace un goteo, un goteo se diluye, cuando vean, te parto, van a ver con, 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 con Zully, van a ver todas las medicaciones que se dan en el embarazo, ¿sí? Eh, ya hay pérdida de tapón mucoso, rutula de bolsa, y a la sala de parto, ¿sí? Y ahí termina toda la historia, y están en la sala de parto. Bueno, chicos, esto es un adelanto de lo que, de lo que van a ver después, cuando toquen los temas centrales, ¿sí? De, de dilatación parto y puerperio. Bueno, yo hasta acá, hasta acá llegamos, les dejo, eh, nos vemos el lunes, el lunes con otro grupo, tiene que ver el grupo 2, el grupo 2 que le digo ya, que está conformado por, por, Vera Javier, Teresa Santos Castellano, ¿sí? Ya.